Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya esté enflorecido irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón De la flor de la amapola seré su mejor amiga